Para bailar, para gozar, un equipo tres en uno de Sony, por la funcionar, suena como ninguno, que es el alma de la fiesta. Casetera, amplificador, radio de cuatro bandas, tornamesa de lo mejor. Esto sí es un fiestón. Para bailar, para gozar, un equipo tres en uno de Sony, por la funcionar. Equipos tres en uno, genuina calidad Sony, que solo Carza garantiza. Escúchelos en Carza y distribuidores autorizados.